Música Vas a morir de vieja y no me verás llorando Prefiero morir de pie, nunca me verás hincado Si yo no fui de tu gusto, tampoco tú de mi agrado Música Tenías el mundo a tus pies y te reías de la suerte Esos eran otros tiempos Hoy ya no quiero ni verte Tú no me supiste amar O yo no supe quererte Música Qué ingrata es la vida, tengo mala suerte Prefiero morirme Para ya no verte Dios mío, ya no aguanto Este sufrimiento Solo tú y yo sabemos Lo que traigo dentro Prefiero morir como se mueren los árboles de pie Para no vivir hincado toda la vida y mal acompañado Música Prefiero morirme solo En un rincón olvidado Y que encuentres en la vida Lo que siempre habías deseado No vas a tener problemas No vas a tener problemas Porque no somos casados Música Qué ingrata es la vida Tengo mala suerte Quisiera morirme Quisiera morirme Para ya no verte Dios mío, ya no aguanto Este sufrimiento Solo tú y yo sabemos Lo que traigo dentro Música 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 Música